Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de la Costa, le damos la bienvenida a este webinar denominado Sostenibilidad Social para la Movilidad y su Impacto en el Hábitat Urbano. En esta ocasión, pues, tenemos el gusto de presentar al profesor Carlos Grandes Doe. Él nos acompaña desde El Salvador. Él es doctorando por la Universidad de Loyola de Andalucía en España, el Programa de Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Es máster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña y es arquitecto de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, donde es profesor actualmente. Pues, el profesor imparte clases, como ya dijimos, en la Universidad UCA y actualmente es coordinador del Diplomado de Movilidad Urbana Sostenible para El Salvador y de la Red Iberoamericana de Transporte y Movilidad Sostenible, RITMUS. Este diplomado es apoyado por RITMUS y CITEP. Bueno, damos paso al profesor que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos que están pendientes. Es un gusto para mí también participar. Voy a inmediatamente pasar a las diapositivas y ahí ya vamos a irnos presentando de manera, de mejor manera. Voy a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara. Un saludo para todos nada más y luego voy a pagar para no consumir mucho ancho de banda. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Universidad de la Costa por haberme invitado a ser parte de este compartir, ¿verdad? De este compartir de conocimiento, este intercambio de ideas. Mi nombre, como ya lo han dicho, es Carlos Grande. Voy a presentar algunos avances que tengo sobre mi investigación doctoral acerca de cómo la sostenibilidad social puede ser un enfoque interesante para abordar el problema de la movilidad urbana y cómo esta de verdad puede impactar realmente el hábitat urbano en que vivimos. Esta propuesta nace de unas condiciones concretas de desde la región que se llama Triángulo Norte, que es básicamente está ubicada en Centroamérica. Es una región. Bueno, ya vamos a ir viendo más o menos a qué región nos referimos específicamente. Quiero agradecer de manera especial también a Emilio Reyes, que digamos que al profesor Emilio Reyes, que a través de su vínculo hemos logrado tener esta presentación. Como ya me ha presentado el profesor, soy un arquitecto, ¿verdad? Que se ha metido en temas de urbanismo y de transporte y que de a poco vamos entendiendo un poco más la complejidad que puede representar introducir o plantear reformas no solo al sistema urbano o a la ciudad en general, sino también a la misma sociedad que será al final a la que le impacten estos distintos cambios. Aquí a la izquierda podrán ver algunos contenidos. Y bueno, por ahí irá nuestro trabajo. Vamos a hablar un poquito una idea que siempre me viene a la mente. Esta historia es Sísifo, ¿verdad? En la mitología griega, el contexto centroamericano. Voy a hablar un poquito de dónde voy a hablar, ¿verdad? El contexto desde el que hablo. Vamos a hablar sobre las dimensiones de la sostenibilidad. En concreto, me detendré un poquito más sobre la dimensión social de la sostenibilidad. Una propuesta de análisis, la estrategia de la investigación que estoy siguiendo y cómo a partir de unos casos de estudios pretendo de alguna forma demostrar que cuando los países en vías de desarrollo como El Salvador, como Ciudad de Guatemala, en concreto del Triángulo Norte, más bien, si pudieran adoptar este enfoque de planificación, de análisis, podemos realmente introducir cambios importantes a nuestros países. Bueno, esta historia de Sísifo es bien interesante. La historia de Sísifo es un hombre al que le llegan unas piedras y él tiene que subir una montaña y lanzar esa piedra a un volcán para que él, pues para que la piedra no cause problemas, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos pasa a nosotros que tenemos unas ciudades realmente congestionadas, un transporte público que a veces no funciona muy bien. Estamos ante esa idea de Sísifo. Era un castigo realmente lo que le habían puesto a Sísifo. Los dioses lo habían castigado y lo habían puesto a estar subiendo y teniendo un trabajo eterno, ¿verdad? Las piedras siempre llegaban y él tenía que subir. Pues yo esta historia no la conocí desde los libros, desde la Iliada. Yo realmente la conocí desde una caricatura, de una caricatura que no sé si ustedes la habrán visto, si se habrá proyectado en Colombia, pero era un anime que se llamaba Ulises 21. Y en Ulises 21 había una cosa bien interesante. La Sísifo no subía a una, bueno, subía a la roca, ¿verdad? Y por una como una serie de rampas y él siempre hacía mucho esfuerzo en meter esa roca a un túnel que luego era como una especie de espiral, ¿verdad? Y esa especie de espiral caía en una máquina que volvía a armar la piedra y esa misma piedra pues la volvía a mandar a Sísifo, ¿verdad? Hasta el mismo lugar, entonces Sísifo vivía un ciclo sin fin, tirando la piedra al fondo del agujero, pero realmente lo que estaba pasando es que la piedra se volvía a armar y le volvía a salir y él pasaba la eternidad ahí en ese castigo, ¿verdad? Y eso parece ser que es lo que nos pasa a nosotros en la movilidad urbana. Estamos como reproduciendo los mismos vicios, los mismos problemas y nunca le hallamos o nunca le atinamos a dónde está la clave para poder cambiar estas condiciones. ¿Desde dónde hablo? Hablo desde El Salvador, ¿verdad? Desde Guatemala, desde Honduras, este, esto es lo que se conoce como el Triángulo Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica, una región bellísima con unos paisajes bellísimos, playas hermosas, pero también tiene sus complejidades, ¿verdad? Centroamérica y el Triángulo Norte no siempre fueron cinco países divididos. Originalmente, esta región se independizó de España en 1821 y hasta 1839 conformaron lo que se llamaba la República Federal de Centroamérica. Eran cinco estados, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pero, bueno, al 39 fue insostenible esa relación y se separaron. Se separaron a lo que hoy conocemos, como hoy conocemos los cinco países de Centroamérica. ¿Quiénes forman el Triángulo Norte? Pues, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y forman el Triángulo Norte porque, pues, tenemos muchas similitudes. A pesar de que, bueno, nosotros, El Salvador, somos quizás, no quizás, somos el país más pequeño de Centroamérica y en territorio, no nos comparamos a Guatemala ni a Honduras, pero digamos que los indicadores macroeconómicos sí, sí nos tenemos los mismos problemas, la migración, la violencia, más o menos los mismos índices de PIB. Entonces, de alguna forma, somos una región bastante homogénea. Lo que ustedes ven ahí es un poco el indicador del IDH, ¿verdad? Y el indicador del desarrollo humano. Y vemos como incluso la región de Centroamérica, ahí lo podemos ver, es una región bastante maltratada. Miren, aquí están los valores, menos de 0.05, pues, las regiones africanas, ¿verdad? Y luego estamos como en un punto intermedio Centroamérica. Bueno, ya vemos Estados Unidos. En cuanto también al nivel del coeficiente de Gini, ¿no? Que mide la igualdad, la equidad en los países, ahí, pues, todavía estamos un poco más, pues, más castigados, ¿verdad? De, miren, Guatemala y Honduras son bastante desiguales, más del 50, ¿verdad? Cuando deberíamos de tener muy cercanos a, por ejemplo, Canadá, miren, 30, 35, ¿no? Una región bastante equitativa. Pero Guatemala y El Salvador y Honduras son unos países bastante inequitativos. Y otra cosa que siempre, como vamos a hablar de sostenibilidad, que es bien importante reconocer la cantidad de consumo energético que como región tenemos. Fíjense bien que como región nosotros estamos muy por debajo, ¿verdad? Por ejemplo, de zonas como Estados Unidos o incluso Rusia y China, ya no hay comparación. El punto que me gusta hacer a mí cuando veamos estos mapas, de hecho, en el último informe de la CEPAL del 2018 para Centroamérica, nosotros consumíamos cerca del, o más bien, producíamos cerca del punto, del punto 8% de los gases de efecto invernadero. Es decir, el aporte que hace la región centroamericana como región, es decir, los cinco países, los seis países, incluyendo a Panamá, es bastante bajo, ¿verdad? El impacto que nosotros generamos en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, por ahí voy a dejar esto ahí como diciendo, estamos hablando de sostenibilidad en una región que consume poco, que es bien desigual, que tiene un índice de desarrollo humano bastante bajo. Vamos a ir bajando la escala. Esto que ustedes ven aquí es un desarrollo urbano aquí en El Salvador. Es un centro comercial que se conoce como Multiplaza. Los que estudian arquitectura reconocerán la mano de un arquitecto. Es un trabajo de Legorreta. Es un espacio bastante interesante. Pero lo que me interesa que vean es que tenemos un gran centro comercial con una torre de apartamentos de 20, casi, bueno, no, como 30 niveles, ¿no? Casi como 30 niveles. Pero al frente de este gran centro comercial, esta foto es antigua. Ahora ya hay un desarrollo más fuerte aquí donde ven árboles. Se ha talado todo y ya están saliendo otras torres. Pero al frente noten cómo hay una comunidad. Es la comunidad más antigua de una de las comunidades o vaya de los asentamientos informales más antiguos de El Salvador. Y así es nuestra ciudad. Convive la informalidad, convive la dos caras de la moneda, ¿no? La producción, el gran estatus, el comercio, las multinacionales con las zonas más pobres y más desprivilegiadas. Fíjense que tanto es la inequidad que aquí el centro comercial tiene dos estaciones de autobuses y la zona de la comunidad no tiene ninguna. Aquí vemos una toma aérea de esa. Aquí está la torre. Aquí está el centro comercial. Esta es una gran autopista. Es una autopista C4. Es la carretera panamericana, ¿verdad? Y miren cómo el tamaño de esta zona, de esta comunidad, ¿verdad? Esta comunidad es muy, muy, muy grande. Viven unas 5,000 personas ahí. Y así es como se desarrolla la desigualdad. Otra de las cosas que compartimos, esa es una imagen de El Salvador, por ejemplo, pero podría poner también una imagen de Guatemala y de Honduras, en la cual se da la misma situación. Otra de las cosas que nos unen en el Triángulo Norte es el tema de la violencia. Ustedes reconocerán algunas noticias. El tema de las pandillas es un tema muy famoso, muy complicado. El tema de las caravanas de migrantes. Como estamos tan cerca de Estados Unidos, de hecho, inclusive, cuando ya había empezado la pandemia, cuando ya había incluso medidas de restricción, salió una caravana rumbo a Estados Unidos. A media, los pobres han sufrido mucho porque han quedado varados ahí en frente de la frontera de México. En fin, esa es otra situación que se da en El Salvador y en Guatemala y en Honduras. El tema de las pandillas que de alguna manera impulsan también el flujo de migración directo hacia Estados Unidos. Por ejemplo, los datos de pobreza. Miren, miren por qué también somos, nos llamamos Triángulo Norte. Aquí abajo, ustedes podrán ver lo que representa en términos de pobreza en hogares las tres regiones de Guatemala, Honduras y El Salvador. Luego está, perdón, luego está un elemento muy, muy, muy interesante y es el tema de la pandemia. Si ustedes lo logran ver, estamos muy, muy, muy en condiciones muy similares en cuanto a la afectación. Los tres países, claro, no tenemos comparación ni siquiera con Panamá. Bueno, Nicaragua todos sabemos algún problema que tiene con su gobierno y la aceptación de la pandemia. Pero, pero bueno, ahí están los datos muy similares. Los tres países también en la forma en que estamos como afrontando este problema universal. Y entonces, en este contexto desde el cual hablo hoy, ¿es posible hablar de sostenibilidad de la movilidad urbana en estas condiciones? Es posible. Y si es posible, ¿qué tipo de sostenibilidad estamos hablando? Porque entrarle de lleno a satisfacer algunas condiciones medioambientales cuando ni siquiera existen los mínimos de desarrollo y de equidad en las mismas ciudades en las que vivimos, existen entornos de igualdad fortísimos. Pues entonces, es una cuestionante fuerte y es una cuestionante que tengo yo como profesor, como residente de estos países. ¿Cómo podemos afrontar este problema? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, el concepto de, perdón, el concepto de Chris Segras, un profesor del MIT, que habla sobre movilidad urbana. Y él dice que los sistemas de transporte se refieren a las infraestructuras, los vehículos, y dice incluidas las personas, y el contexto físico en el que viajan las personas y las mercancías. La movilidad, entonces, en sí se refiere a un movimiento físico que va a través del espacio utilizando un sistema. Segras dirá que podemos considerar la movilidad y sistemas de transporte como sinónimos y que estos sistemas pueden llamarse sistemas de movilidad. Los sistemas de transporte los podemos llamar como sistemas de movilidad también. Bien, este es el concepto que él propone para entender qué es la movilidad urbana. Pero a mí me llama la atención que no habla explícitamente Chris Segras del problema de las sociedades en las que se implantan estos sistemas de movilidad. Y ahí quisiera traer a contraste algunas ideas de Juan de Dios Ortúzar en un artículo muy, muy, muy interesante que habla sobre si es posible conseguir de verdad la movilidad urbana sostenible. Él habla no solo de tres dimensiones, sino habla de cinco dimensiones de la sostenibilidad, que son las ya sabidas, tres ya son las consabidas, que es la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental. Pero él incluye otras dos. Él incluye la dimensión institucional y luego incluirá también la cultural, que son dos dimensiones que normalmente quedan afuera de estos sistemas de movilidad. Pues bien, ¿por qué traigo a colación esto? Porque esto nos ayuda a entender de una manera mucho más robusta la complejidad que tiene sobre sí los sistemas de movilidad y por qué también es tan difícil echar a andar cambios sustanciales cuando tenemos unas dinámicas que obviamente están restringiendo y deprimiendo el desarrollo humano, el desarrollo del hábitat. Ahora quizás el tema ha quedado un poco en letargo porque la mayoría de nosotros estamos confinados en nuestras casas, pero cuando la pandemia pasa y cuando poco a poco se vaya retomando la nueva normalidad, hay que decir, porque creo que la situación ya no va a ser como antes, vamos a tener que vernos otra vez en lo mismo, en los atascos, en el congestionamiento. Y entonces surgirá nuevamente la pregunta, ¿cómo hacemos sostenible a la movilidad urbana? Y si de verdad existe este transporte sostenible. Voy a hacer un repaso, pero esta diapositiva no le hace justicia a todo lo que el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, como ustedes, como quieran llamarlo, representa. Me gusta siempre empezar desde la idea de Maltus, verdad, que es un gran visionario. En 1798 fue de las primeras personas que empezaron a cuestionarse sobre si realmente la tierra da para todo o para todos los que quieran. Y si este modelo, luego Higgs hablará sobre más si la tierra da para todos, es si la tierra da para los modelos de consumo que tenemos. Y eso empezó a plantear ciertas dudas hasta que nos llevaron a construir como sociedad las primeras ideas de lo que el modelo Broadland llamó la sostenibilidad, aunque ya Meadows había planteado en sus libros, en sus informes también el concepto de sostenibilidad. Pero fue el informe Broadland quien nos donó por primera vez un concepto fuerte que se puede compartir y que se puede discutir y que está basado en tres pilares, verdad, lo social, lo económico y lo medioambiental. Esas tres pilares, tres dimensiones irán dándole forma a nuestro estudio de móvil de sostenibilidad y por lo tanto irán permeando también en todas las actividades que vamos a realizar. Hasta llegar a situaciones tan complejas como las que tenemos ahora, como los objetivos de desarrollo sostenible que han logrado, digamos, desarrollar una intrincada y compleja red de acciones para obtener la sostenibilidad. Y en los cuales ya se reconocen acciones como, por ejemplo, la sostenibilidad, la igualdad de género y otras cosas que cualquiera hubiera pensado que no tenían nada que ver con la sostenibilidad ambiental. Pero poco a poco nos estamos dando cuenta que algo que era tal vez muy obvio, que incluso nuestra nuestros antepasados lo reconocían todo, está conectado. Así empiezan a surgir distintos desde la sostenibilidad, perdón, desde la movilidad urbana, desde el transporte, diversos investigadores que empiezan a hablar y hacer conjeturas a partir de lo que ya se conocía sobre cómo desde el transporte podríamos abordar el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque además el transporte, como lo sabemos, será y está siendo uno de los más contaminantes, se estima que llegamos a tener hasta el 60, 70 por ciento de los gases contaminantes producto de las actividades relacionadas con el transporte y por lo tanto es menester de cada uno de nosotros, los que nos relacionamos con la ciudad y los que planificamos y trabajamos en el campo de la planificación, pensar cómo hacemos sistemas de transporte más robustos y más sólidos. Entonces, fíjense bien, siempre me ha llamado la atención que desde 1989 que se formula por primera vez o de manera más sólida el concepto de sostenibilidad ambiental o de sostenibilidad o de desarrollo sostenible más bien, es solo hasta en el 2001 que el transporte sostenible. Tiene un concepto consensuado y se le llama transporte sostenible. Es una declaración del del World Business Council for Sustainable Development en el 2001. Le llama al transporte sostenible la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad para moverse libremente, obtener acceso, comunicarse, comerciar y establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos esenciales hoy o en el futuro. El concepto es fantástico, contiene o conserva la idea de responsabilidad transgeneracional, conserva la idea del respeto hacia los recursos medioambientales, el valor o la importancia de reconocer el equilibrio económico. Pero la gran pregunta es cómo, cómo medimos esto, cómo logramos caminar hacia volver sostenible nuestros transportes y luego empieza otra serie desde el 2001 hasta que 2010, 2011, una serie de reflexión académica sobre cómo volver entonces a la mirada a los transportes y volverlos más sostenibles. Empiezan a ver diversos ámbitos o diversos estudios que empiezan a destacar qué elementos serían claves en los sistemas de transporte, destacar para ir de alguna forma, si lo queremos ver así, satisfaciendo las dimensiones de la sostenibilidad, por ejemplo, en la dimensión económica, el uso y distribución eficiente de los recursos, maximizar los beneficios y minimizar los costos. En fin, una serie de elementos en el institucional, por ejemplo, la dimensión institucional, la integración entre el territorio y el transporte, es decir, no separar la planificación del transporte y la planificación del territorio, sino establecer ciertos diálogos entre ellos para poder tomar decisiones en conjunto. La implementación de políticas o de los modelos de desarrollo orientados al transporte, que también de alguna manera institucionalmente van a ir transformando la forma en que nos movemos o en que nos apropiamos de ciertas regiones urbanas. También pensar, ya no de manera reactiva, es decir, no ir respondiendo a la demanda que habrá en el futuro de necesidad de vías, sino más bien ser más proactivos y pensar en la gestión de los recursos que ya tenemos, de las vías que ya tenemos, y no caer en cosas como la que vemos en esta imagen, una serie de espaguetis que lo que están haciendo cada vez más es alimentando un monstruo que nunca se sacia, que lo que quiere es más espacio y que entre más espacio le demos, más consumirá. Y reconocer entonces que los elementos, que la institucionalidad y los proyectos de transporte son elementos simbióticos y que uno y otro deben de irse empalancando para ir mejorando y para irse transformando conjuntamente. Es decir, no podemos tener instituciones que permanezcan quietas en el tiempo, deben ellas también irse transformando para poder ir adaptándose a los tiempos y a las necesidades. En la dimensión ambiental, creo que ya está bastante claro el tema de contener la creciente demanda de combustibles fósiles, mejorar los motores, evitar la contaminación y la polución del aire, evitar la contaminación por ruido. También cambiar las materias primas de los combustibles a menos contaminantes, todo el tema de los biocombustibles y de alguna forma reducir el azufre en los combustibles. Ese es un tema en el que se está avanzando mucho, el hidrógeno, por ejemplo, que es menos contaminante, cómo hacerlo más estable, más barato, en fin. Y también hay un gran trabajo en el tema de la dimensión social, cómo lograr que los beneficios de la movilidad sean equitativa e imparcialmente distribuidos, cómo lograr que dentro de la ciudad se mejore la accesibilidad para todos en los distintos modos y que podamos tener acceso a nuestros empleos, a la educación, a la salud, a la vivienda, sin necesidad de tener o de poseer un vehículo privado. Y además, cómo podemos también garantizar que los grupos económicos más vulnerables o que los grupos sociales más vulnerables tengan un acceso adecuado a un sistema de transporte público de calidad. Esto son algunos elementos que irán perfilando entonces la dimensión social. Entonces, en este contexto, ¿es posible entonces pensar en encontrar unos verdaderos bastiones para encontrar la movilidad urbana sostenible? La imagen que vemos a la derecha es un meme, básicamente, que me encanta mucho porque la mayoría de nosotros, en la mayoría de los casos, escuchamos hablar que los carros eléctricos, que los carros autónomos, que los coches compartidos serán la respuesta. El punto es que lo único que hacen es básicamente cambiar de modalidad, pero el gran problema reduce algún tema, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, los impactos en los carros autónomos, el carro eléctrico también. Pero básicamente mantenemos este fenómeno abusivo del automóvil que se apropia del espacio público, que genera congestión, que genera retraso, que genera pérdidas económicas. Entonces, hay una pregunta muy clave en un texto magnífico que recomiendo yo, un libro de Dimitru, que se llama Transporte Urbano en Países en Desarrollo. Él plantea la idea, ¿es posible buscar enfoques de sostenibilidad? Ahí me comí una palabra. ¿Es posible buscar enfoques de sostenibilidad sensibles al contexto? Porque la mayoría de países está asumiendo la sostenibilidad como viene con los requisitos internacionales. ¿Y qué pasa con el contexto en el que vivimos? Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, este contexto de desigualdad y de inequidad en los que las ciudades se ven inmersas. ¿Cómo desde la movilidad podemos combatir ese fenómeno? Bueno, yo creo que sí y también creo y aquí siento una postura de que la sostenibilidad social es una alternativa para Centroamérica y desconozco el caso de Barranquilla o de las demás ciudades colombianas. El de Bogotá, en alguna manera, le conozco, pero de las demás ciudades periféricas desconozco el caso. Pero yo les invitaría a repensarse los modelos incluso de su tan cercana a Bogotá. Si son aplicables a las condiciones y a los contextos que viven en sus ciudades. Yo lo que estoy proponiendo es una propuesta de análisis de la movilidad urbana sostenible para el Triángulo Norte. Y yo propongo que se estudie los casos desde la experiencia del sur global. Eso quiere decir que no podemos equiparar las soluciones que en otros países desarrollados o en grandes ciudades o en megaciudades como Ciudad de México o incluso Bogotá, que es una gran ciudad, ¿verdad? Podemos acoplar esos mismos modelos a nuestras ciudades de escala intermedia. Entonces es necesario comprender para ello los procesos y los mecanismos que tiene la sostenibilidad social en concreto de la movilidad urbana y cómo estos mecanismos de la sostenibilidad social de la movilidad urbana pueden palancar el desarrollo urbano y el hábitat, potenciar el hábitat urbano. Y de ahí, a partir de ese conocimiento, impulsar una emergencia, una emergencia de un hábitat, una emergencia en el sentido que habla Bunga, es decir, una nueva realidad de hábitat urbano de calidad que favorezca el desarrollo humano, que permita a los grupos sociales más vulnerables también acceder y tener una calidad de vida. Fundamentalmente, mi objetivo es determinar qué aspectos de la movilidad son claves en la sostenibilidad social para así apuntarle a ellos desde las políticas y desde la definición de proyectos de transporte y de movilidad urbana para poder palancar, como ya le he dicho, la mejora del hábitat. Lo que usted ve en pantalla es un esquema que propone un investigador italiano, se llama Andrea Colantonio, plantea algunos elementos, es decir, profundizando ya en el tema, en la dimensión de sostenibilidad social, él plantea cuatro grandes aspectos que debería de contener una evaluación desde la perspectiva o desde el enfoque de la sostenibilidad social de cualquier acción que el ser humano realice. Entonces, el tema de la equidad, el tema de la inclusión, el tema de la adaptabilidad y el tema de la seguridad. Fíjense bien, no sé los niveles de inseguridad que vivirá Barranquilla, pero aquí en El Salvador, hasta antes de la pandemia, uno de los lugares más peligrosos para ser asaltado eran las paradas de autobuses y los autobuses. Hay estudios que dicen que hasta el 30 por ciento de los de los hechos delictivos ocurren en el autobús o en las paradas de autobuses. Entonces, lo que estábamos teniendo ahorita está suspendido por el encerramiento, pero lo que estábamos teniendo era un fenómeno de que cada quien estaba moto comprando su vehículo o su moto. Y entonces teníamos unos grandes problemas de congestión y esto hace un clic cada vez más que profundizo en el tema de la sostenibilidad social. Me hace clic porque pareciera ser que esto de verdad se constituye en una buena salida, en un buen enfoque para para apalancar entonces el tema de la de la mejora en la sostenibilidad. Bueno, la investigación es amplia. Hoy no voy a hablar de toda la investigación. Yo yo solo voy a hablar del primer aspartado, identificar y evaluar los elementos de sostenibilidad social de la movilidad urbana, en concreto el 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 aspecto de la accesibilidad, pero también tiene otros dos componentes. La investigación pretende determinar determinar los procesos sociales y las variables físico espaciales claves de la movilidad urbana sostenible que impactan en el hábitat urbano desde el enfoque de su producción social. El tema de producción social del hábitat, hay que decirlo, es una deuda completa o es deudor completo del pensamiento de Henry Lefebvre y esa idea de la producción social del espacio. Y como no solo los entes planificadores, los arquitectos, los ingenieros son los encargados de darle forma a la ciudad, sino también la misma sociedad con su fuerza, con su empuje, con su dinámica económica irá transformando. Y por lo tanto, no hay que ser ingenuos a la hora de intervenir el espacio. Hay que también uno del tercer punto de la investigación pretende identificar los argumentos causales y explicativos de la transformación de las condiciones del hábitat. A partir del análisis económico institucional de la movilidad urbana. Son otros componentes, lo repito, no lo voy a hablar ahora, voy a dedicarme al primero, a los exploratorios del primero que ya tengo y que me gustaría compartir con ustedes. La premisa que tengo es que en el sur global, desde las intervenciones de movilidad urbana que consideran aspectos de sostenibilidad social, contribuyen en mayor medida la transformación de las estructuras sociales excluyentes de producción del hábitat que cuando no se consideran esos aspectos. ¿Por qué digo eso? Por esto. Fíjense que Transmetro es la solución que Guatemala encontró a su sistema de movilidad y C-Trans es la propuesta que El Salvador definió para su sistema de movilidad. Ambos son sistemas fundamentados en el BRT o en el sistema de buses de tránsito rápido, pero no fueron exitosos. De hecho, podría incluir incluso, estoy discutiendo todavía con mi director de tesis, incluir a Honduras que también se basó en el sistema BRT. Lo interesante es que de los tres casos que incluyeron BRT, Guatemala, El Salvador y Honduras, solo Guatemala tuvo éxito. Y el problema o la situación es, aquí hay una percepción mía, una intuición, una hipótesis, es que creo que Guatemala introdujo elementos sin saber, o digamos, no sin saberlo, sin necesidad de recurrir a ese enfoque desde la sostenibilidad social, pero ellos ocuparon bastantes elementos de sostenibilidad social y eso ha apalancado el éxito de su sistema de transporte. Ahora, Ciudad de Guatemala tiene una red impresionante de BRT, está incluyendo ya o va a agregar un tranvía y unos funiculares, mientras que El Salvador no pasó de una sola línea que solo tiene seis kilómetros, no ha incluido nuevos modos de transporte. Fíjense la comparación. Esta es una comparación de esta, del BRT Data ORG, este del 2019, este dato. El Salvador tiene 27 mil pasajeros por día, pero miren, Ciudad de Guatemala tiene 210 mil pasajeros por día. Miren la longitud de kilómetros. El Salvador solo tiene seis kilómetros, Guatemala 24, yo creo que ahora ya va por 35 kilómetros. Es un sistema bastante robusto y que cada vez más está teniendo mucho más éxito. Entonces, yo creo, y si ustedes conocen el caso de Guatemala, pues se darán cuenta que Guatemala ha tenido mucho éxito en la implementación de su sistema de transporte. Y mi hipótesis es que está fundamentada en que varios de los elementos que utilizaron coinciden con el enfoque de sostenibilidad social. Bueno, y qué tan bonancioso es ocupar el sistema o el tema de la sostenibilidad social? Bueno, los temas más frecuentes cuando hablamos de movilidad sostenible coinciden cuando hablamos también del enfoque de sostenibilidad social. ¿Y cuáles son esos temas? Bueno, el tema de la congestión. ¿Cómo puede un transporte público brindar las mismas prestaciones que un transporte privado? Pues hay una inercia en la planificación. Eso no lo podemos negar. Es como darle respuesta, dar respuesta a la situación de congestionamiento. Esta es una foto de aquí de San Salvador. No sé si pasará también en Barranquilla, me imagino que sí, calles sumamente congestionadas, pero es porque nuestra planificación de transporte y urbana simplemente está ampliando y ampliando y ampliando calles sin dar unas nuevas alternativas. Por supuesto, el vehículo, la moto y el carro, el vehículo privado es más barato y seguro para muchos desde los costes de los usuarios, pero cuando se analiza desde el coste marginal, por supuesto que esto implica un gran costo para el Estado. En condiciones de alta inseguridad, la ciudadanía busca en el auto una cápsula de escape. Jane Jacobs lo refleja muy bien en su famoso libro Muerte y Vida de las ciudades. Dice que cuando hay demasiada violencia, la gente opta también. No opta por el vehículo como una forma de guarecerse, de cuidarse. Entonces, esto es un fenómeno que se vive también acá en El Salvador. La solución, entonces, está vinculada no solo en la multimodalidad, sino también en la intermodalidad en coordinar esos modelos. Otra de las cosas que es importante cuando hablamos de sostenibilidad social es la red. La red es importantísima. Hay un profesor que tiene unas ideas muy interesantes, Gabriel Dupuy, habla sobre que las vías son las venas de la ciudad. Más allá de eso, habla sobre cómo las vías representan esa, o sí, las vías representan esta pertenencia a la ciudad o no. Y Jercé luego nos dirá que la red de transporte público es un conjunto de múltiples elementos, como ya lo ha dicho, como lo hemos leído de Segras. Pero que la clave no está en pensar en jerarquía, sino más bien pensar en conexiones y red. Y a partir de esa lógica, establecer una serie de flujos de recorrido de esa red que puedan estar conectados a través de distintos modos. Las redes urbanas, entonces, dirá Alan Berto, en un libro también fabuloso que se los recomiendo, que se llama Order Without Design, Orden Sin Diseño. Dirá que las lógicas técnicas y de eficacia de la planificación de la ciudad parten justamente de entender y de planificar adecuadamente las redes urbanas. Las redes urbanas no pueden estar sujetas al desarrollo del mercado inmobiliario, sino que tienen que responder a estas lógicas técnicas de una oficina, de unos planteamientos de planificación más regional. Entonces, si pensamos en estas dos cosas, la congestión y la red, nos vamos a dar cuenta que estas dos cosas no dependen de elementos puramente técnicos. Aquí hay un componente social muy fuerte y aquí es donde entendemos la famosa frase del efebre que la sociedad, la ciudad que hemos visto es producto, entonces, de esas conjeturas o de esos procesos que la misma ciudad va detonando. Las ciudades son ricas en cuanto tienen una actividad social en esos espacios y las calles, las vías son espacios públicos por excelencia. Quisiera también decir algunas cosas sobre el diálogo que debería de haber entre la planificación de la ciudad y la planificación del territorio. En El Salvador tenemos la dificultad en que la planificación de la ciudad está en un ente que no coordina o las competencias de la planificación de la ciudad no están coordinadas con la planificación de los transportes. Son dos instituciones completamente separadas y cada una va tironeando esto. Lo mismo pasa en Ciudad de Guatemala, pero allí la cosa se lleva de otra forma. Aquí algunos datos sobre el fenómeno social de la movilidad. Fíjense que la violencia al interior de la ciudad, al interior del sistema de transporte público, este es un estudio del 2015, dice el 3 por el 3 por ciento más o menos de homicidios se registran dentro del transporte de un vehículo de transporte público. Casi el 28, casi el 30 por ciento del total de los hurtos y robos y hasta el 40 de los delitos que se utiliza arma se cometen las paradas de autobuses. Es un poco para que vean el tema de la inseguridad que vive el país con el tema de los del transporte y de la movilidad urbana. Por supuesto, también el enfoque de la sostenibilidad social también tiene que ver con el tema del uso de suelo y cómo las vías permiten o no cierta dinámica o ciertas movilidades, cierta cinética en su entorno. La topografía entonces también será un elemento a considerar. Aquí viene una gran pregunta que desde el enfoque de planificación, desde el enfoque de planificación, mirándolo desde el enfoque, perdón, de la sostenibilidad social, debería de surgir. Porque la planificación desde la sostenibilidad social se pregunta por qué no mejoramos la accesibilidad en lugar de estar concentrándonos en eliminar la congestión. Si potenciamos el acceso a la ciudad, si potenciamos el acceso a los servicios urbanos de manera peatonal, de manera no motorizada, la congestión caerá por su propio peso. Y esto es una de las referencias o de las consecuencias de pensar la planificación del transporte y la ciudad en clave de sostenibilidad social. Pero qué es la sostenibilidad, qué es la accesibilidad? Bueno, hay unos conceptos preliminares que a mí me gustaría decir. El primero es unos conceptos desde la rama de la economía urbana. La accesibilidad es la superación de esa barrera impuesta por el espacio al movimiento de las personas y cosas para fomentar el intercambio de bienes, servicios e informaciones. Segradirá que la movilidad urbana es solo una demanda derivada y que lo que realmente la gente quiere es la accesibilidad. O sea, nosotros consumimos, y esto me parece una idea clave a la hora de planificar la ciudad, nosotros consumimos movilidad. O sea, nosotros creamos congestión no porque nos guste movernos, simplemente porque necesitamos acceso a los servicios urbanos. Lo que realmente necesita la ciudad es accesibilidad, no movilidad. Y luego Segrad será todavía más contundente y dirá, entonces la accesibilidad puede ser un indicador eficiente de la eficiencia de la movilidad urbana, pero plantea un problema, y esto de verdad que es un problema serio, plantea un problema de definición operativa y concisa. Porque la accesibilidad no es tan fácil medir. Quizás quien más ha estudiado la accesibilidad es Georg Zivangui, es un artículo muy interesante sobre accesibilidad en la movilidad urbana. Y ellos plantean el siguiente concepto, la medida en los sistemas de uso de suelo, que la accesibilidad, perdón, es la medida en que los sistemas de uso de suelo y el transporte permiten a los individuo y el transporte permiten a los individuos o grupos de ellos alcanzar actividades o destinos mediante combinación de modos de transporte. Y ahí, con solo el concepto, empezamos a ver la complejidad del tema de la medición de la accesibilidad. Alan Berto, en su libro Order Without Design, establecerá unos esquemas muy, muy, muy interesantes donde podemos ver cómo el tema de los distritos centrales, digamos, de trabajo, ¿verdad? Cómo pueden prolongar el trabajo, cómo pueden prolongar la estancia de las personas en un vehículo para desplazarse a sus trabajos. Pero cuando pensamos en una atomización de los centros de trabajo, por poner un ejemplo de los centros de trabajo, estos puntos rojos también podrían ser escuelas, también podrían ser mercados. Podría mejorar, entonces, la capacidad de acceder a una ciudad mucho más equitativa y entonces aquí ya va teniendo mucha más lógica la ciudad. La accesibilidad en sí tiene cuatro componentes. Tiene el componente del sistema de uso de suelo, es decir, cómo las ciudades tienen una organización de uso de suelo que, por supuesto, responderá a la forma en que el mercado irá disponiendo de esos usos de suelo. También otro componente que va a definir la accesibilidad son los sistemas de transporte. Si tenemos un BRT, si tenemos un sistema de rutas de buses convencional, las restricciones temporales, los congestionamientos, por ejemplo, o incluso las restricciones temporales que vienen de la normativa del uso de las vías o el componente individual. El componente individual es fundamental. Por ejemplo, la imagen que ustedes ven a la izquierda es un ejemplo de cómo incluso en la misma ciudad puede ser desigual el acceso, aunque pareciera que no lo es. Por ejemplo, los movimientos pendulares que realiza un hombre para ir desde su casa hacia su trabajo no son los mismos que realizan las mujeres, por ejemplo, por su dinámica respecto a la dinámica del cuido, a las atenciones que ellas tienen. Por ejemplo, ir por los niños, ir de compras, hacen muchas estaciones y por lo tanto requieren de una movilidad mucho más densa o realizan mucho más viajes. Por lo tanto, la accesibilidad no puede ser medida de igual manera para todas las personas y eso ya va a implicar unos elementos de complejidad a la hora de establecer los indicadores o los niveles de evaluación de la accesibilidad. Además, podemos, Bangui y Gertz establecen que por lo menos hay cuatro categorías para operacionalizar la accesibilidad, tomando en cuenta que la accesibilidad es este, lo repito, es este elemento clave para entender la sostenibilidad social. Uno de los elementos, una de las categorías de operacionalización de la accesibilidad es la infraestructura. Eso quiere decir que podemos medir la accesibilidad a partir de las infraestructuras que poseemos en la ciudad. Las localizaciones también será una forma de medir la accesibilidad, o sea, qué tan rápido podemos acceder a las escuelas, qué tan rápido podemos acceder a los centros de salud, a los mercados. Las personas, este es un tema todavía mucho más complejo porque tendríamos que tener una base de datos robusta. Entramos ya al área de la Big Data en la cual tendríamos que localizar grupos sociales, ¿verdad? Personas con discapacidad, mujeres, adolescentes, hombres jóvenes, tercera edad y cómo se mueven estas personas y cuáles son las restricciones y dificultades que tienen para acceder a la ciudad. Y luego el tema de la utilidad de la accesibilidad. Eso qué quiere decir? ¿Para qué te vas a mover? Y esto va a plantear también unos retos a la hora de medir o de evaluar la accesibilidad. Lo que ustedes ven hacia la derecha es otra captura de este libro de Alain Berto sobre modelos de ciudad. Efectivamente, dice él, son modelos. Nunca encontraremos per se una ciudad puramente distribuida como esos modelos. Más bien, lo que podremos encontrar es un modelo compuesto como se ve en el grupo C, donde hay muchos desplazamientos hacia adentro y fuera de la ciudad y muchos modelos o muchos centros de trabajo, ¿verdad? Muchos núcleos de trabajo, pero siempre habrá un núcleo central que será un gran atractor de viajes. La situación de LAMS, porque lo que quiero al final es contarles también cómo esto se ha ido operativizando en el área metropolitana y los pasos que se han ido dando para ir dándole forma a la accesibilidad. Esta es la plaza central, quizás es el nodo más importante de San Salvador. Es la que se conoce como la Plaza Salvador del Mundo. Como ustedes pueden ver, es una rotonda, pero está completamente detenida porque así es. Ustedes a esta hora, en un día normal, no pueden pasar por ahí porque está totalmente detenido y los carros se van moviendo a cuenta gotas. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo permitimos que el carro se apropiara de esto? Y uno se pregunta, ¿no hay otra forma de moverse en nuestra ciudad? Estos son estampas de la movilidad en nuestra ciudad, aceras que se interrumpen, incluso hay publicidad que impide que el transeúnte se mantenga en la acera, vehículos sobresaturados del transporte público, peligrosísimos. O, por ejemplo, las rutas del sistema BRT usadas, por ejemplo, para la bicicleta, porque la bicicleta no tiene una ruta o una ciclorruta adecuada en San Salvador. Hay que decirlo que ya el sistema BRT ya no funciona como debe de ser porque ahora hubo un recurso que impide al BRT utilizar el carril exclusivo. Y ahora sobre el carril exclusivo, que antes era exclusivo el BRT, ahora puede circular cualquier vehículo con gestionamiento. Esto es lo que se vive a diario en San Salvador. Lo que ustedes ven a la derecha es los números de motorización. Tengo hasta el 2017, porque hay que decirlo también, los datos en El Salvador son sumamente cerrados. Es difícil conseguir datos, pero bueno, logré conseguir hasta el 2017. Miren cómo tenemos una tendencia a la alta en el 2011 empieza a funcionar el sistema BRT en El Salvador, pero lo que podemos ver es que el sistema BRT no logró desacelerar la tasa de motorización. Por el contrario, la tasa sigue la alza y está acelerándose cada vez más. Ahora ya tenemos cerca de un millón doscientos mil vehículos. Antes de la pandemia había una había una estadística que decía que por lo menos ocho mil vehículos mensualmente se ingresaban al parque vehicular de El Salvador. Es decir, la tasa de motorización crece de manera exponencial en nuestro país. También nuestro país tiene problemas porque tiene escasez. Hay una escasez de modo de de modo de transporte. Básicamente aquí lo que predomina es el vehículo privado, el BRT, que como ya les explico, no está funcionando del todo. Son seis kilómetros nada más y además está siendo invadido por por vehículo privado. El autobús convencional y el peatón y la bicicleta, pero el peatón y la bicicleta no tienen una red apropiada. El peatón tiene unas aceras en algunos casos muy buenas, pero en otras, como ya vieron, algunas fotos muy deterioradas y la bicicleta es efectivamente no tiene en ningún punto importante. Si hay unas ciclorrutas, pero son más de recreación en algún punto tendremos también que mejorar esa red, pero por el momento la bicicleta y el peatón no están siendo teniendo un lugar privilegiado en la pirámide de movilidad. Lo que yo les voy a mostrar ahora es una evaluación exploratoria de accesibilidad en el Distrito 2 y 3 de San Salvador. Lo que logramos hacer es en sistemas de información geográfica a través de un enfoque cuantitativo y partiendo de la teoría de los grafos, utilizamos el software, el software Argis, la herramienta de Network Analyst. Y modelamos dos redes, modelamos la red de transporte para el transporte público y modelamos la red vial para el transporte privado. Lo que ustedes ven en colorcitos es justamente la red de transporte público. Como pueden ver, además, es una red bastante limitada. Por supuesto que hay otros autobuses que circularán en algunas de las otras vías, pero estas rutas que ustedes ven en color, en colores, son las rutas que atraviesan de norte a sur y de este a oeste el área metropolitana. Es decir, que brindan una conexión bastante importante para los que usamos el área metropolitana. Vivimos en el área metropolitana. Hicimos un análisis de isocronas, un área de servicio para poder establecer los tiempos de recorrido desde la red vial. Y, bueno, si hablamos de las cualidades del modelo, es una red básica sin restricción de giros. Hay doble sentido en casi todas. No es tan cercana a la realidad porque es exploratoria, pero nos ha dado muchas luces sobre el problema de la accesibilidad en El Salvador. Y, además, se modelaron los usos de suelo como para poder entender las restricciones que tenemos para acceder. Bueno, como está la accesibilidad en San Salvador, lo que ustedes ven a su izquierda es un mapa de cómo el transporte privado en una situación de congestionamiento, es decir, una velocidad a 5 kilómetros por hora, puede acceder, por poner un ejemplo, a un equipamiento recreativo. Fíjense bien cómo puede tardar en una distancia de casi 5 kilómetros hasta una hora, hasta una hora, en una distancia de 5 kilómetros, de 4 kilómetros, pueden tardar en acceder a espacios recreativos en una hora con congestionamiento, alguien en vehículo. Fíjense la situación que le sucede a alguien que viaja en transporte público. Alguien que viaja en transporte público, incluso hay zonas en las que está totalmente vedado. Miren, primero, las isocronas no cubren toda la región, es decir, hay zonas en las que tardarán más de 60 minutos en llegar a un equipamiento de espacio recreativo, de espacio público y, como podemos ver, las limitaciones de accesibilidad se cierran para aquellos que no tienen acceso al servicio de transporte público. En El Salvador, para darles el dato, según la política de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, el reparto modal está entre un 70 y 30%. Eso quiere decir que un 70% de la población que utiliza el transporte público y un 30% utiliza el transporte privado. Yo creo que eso es demasiado, bueno, es demasiado suave. Yo creo que la proporción anda todavía más baja. Yo creo que hay por lo menos un 60% de personas que ocupan el transporte público y un 40% el transporte privado. ¿En qué me baso? El último estudio decente que se hizo sobre transporte es de 1992 y su visión planificadora terminó en el 2017 y decía que si no se hacía nada para el 2017, si no había unas transformaciones en el sistema de transporte, muy probablemente el sistema de transporte de El Salvador iba a cambiar su reparto modal en el 2017 a esas proporciones que les he hablado. Por lo tanto, yo creo que sí andamos un poquito más, pero el punto que quiero hacer es que siempre tenemos la mayor cantidad de personas moviéndose en sistema de transporte público. Eso quiere decir que sí hay un problema de accesibilidad en la ciudad a esos componentes. Se modelaron para el sistema de equipamiento sanitario, para el equipamiento institucional, se modeló también para, ¿cómo se llama? Para educación. Fíjense cómo cambian dramáticamente las accesibilidades en un distrito del, esta es la ciudad capital de San Salvador. Miren cómo cambian cuando te mueves en el vehículo privado, que son los de arriba, y miren cómo cambia la distribución de accesibilidad cuando te mueves en un autobús. Los datos, aquí hay un cuadro donde sacamos los porcentajes, ¿verdad? De personas que tardarán mucho más tiempo en moverse más de 40 minutos. Este cuadro habla sobre eso, no puse adecuadamente los valores, pero tardarán más de 40 minutos en llegar a cualquiera de estos equipamientos. Miren los valores, miren los valores que tenemos. La población, para mí, es incierta, lo decimos también en el documento que se hizo, porque lo que hicimos es estimar a partir de las densidades, porque no tenemos acceso a la información de residentes, no tenemos acceso a los segmentos sensuales, entonces estimamos la población, pero más nos interesa la población, más bien, por eso me parece más interesante los porcentajes, los porcentajes de población que tiene problemas de accesibilidad. O sea, en todos los casos estamos hablando del 50% de la población que tiene problemas de accesibilidad en esta situación. Las conclusiones preliminares, solo, imagínense, solo hablando de la accesibilidad, lo que podríamos decir es que el sistema de transporte público aumenta el tiempo de viaje en un promedio de hasta casi media hora. O sea, que quien viaja en transporte público, por lo menos viajará media hora más hacia cualquiera de los equipamientos dentro de ese sector, del sector 1 y 2 de la Ciudad Capital, que si lo hace en vehículo privado. Es bien interesante porque existe mayor accesibilidad en transporte público para las zonas residenciales con densidades altas, y eso está bien, pero identificamos que el tema de las densidades medias y las densidades bajas no tienen buen servicio de transporte, por lo tanto, vamos a continuar con la tendencia de motorización. Cuando hablo de densidades medias estoy hablando de la clase media y de la clase de renta alta, que no tiene accesibilidad al sistema de transporte público, por lo tanto, son los que tienen capacidad de comprar un vehículo y por lo tanto, estamos reforzando el tema de motorización. Más allá también, por supuesto, del tema de la violencia en el sistema de transporte. La red brinda buena conectividad. Normalmente aquí en El Salvador siempre la gente dice no, es que está mal conectado. La red es buena, tiene buena conectividad. Lo que tiene mala es la accesibilidad. La mala accesibilidad no depende en sí del sistema vial, esto hay que tenerlo claro, sino de la disposición o de la distribución de los usos de suelo y de la densidad de la red. Y cuando digo densidad de la red, ustedes verán que las vías están bien puestas. Lo que no está bien puesto son la distribución de las rutas. Entonces, la cantidad, distribución y localización de los equipamientos urbanos en el territorio tiene que mejorar. Y esta es una tarea fundamental que en El Salvador la realizan los municipios. Pero los municipios están en total divorcio con la planificación del transporte. La velocidad de circulación promedio a diferentes horas del día es un factor que impacta concretamente la accesibilidad. Y mientras no se haga algo por palancar o por disminuir este problema de la accesibilidad, entonces seguiremos empujando a la motorización. La red en el transporte público tiene que mejorar, tiene que volverse más densa. Es otra de las cosas que proponemos, que hemos presentado a la alcaldía municipal este trabajo. La red del transporte público tiene que caminar hasta volverse más red, más densa, más rutas en el modelo. Nosotros creemos que el modelo tendríamos que ver cómo las rutas pequeñas van a influir en mejorar la accesibilidad. Pero el problema es, y aquí se vuelve, es donde va tomando complejidad la medición de la accesibilidad, es que no hay un sistema de transbordo. Por lo tanto, cada bus implica un pago y se vuelve mucho más costosa la accesibilidad en los sistemas. No existen rutas alimentadoras como tal al sistema de transporte masivo. Por lo tanto, el sistema de transporte masivo queda como una competencia más de las demás rutas y eso genera muchos problemas. Los puntos de conexión también son muy deficientes, es decir, no están adecuadamente solucionados para que funcione un intercambio modal entre ellos. Y eso proporcionará grandes problemas a la hora de introducir nuevas modalidades. Por ejemplo, la bicicleta no puede conectarse con el Citrams, que es el BRT del Salvador. Y eso genera muchos problemas porque no puede alguien ir de su casa en bicicleta y montarse al sistema de transporte masivo porque no hay forma. No hay un estacionamiento de bicicletas. No puede llevar su bicicleta dentro del autobús porque no es permitido. En fin, creemos que esta calidad en el funcionamiento de los nodos va a influir también en la variación de la accesibilidad. Y en alguna manera eso no está incluido en este estudio exploratorio, pero ya nos da luces de lo que podemos hacer. Finalmente, las condiciones particulares de cada persona no ha podido ser evaluado en este estudio. Tenemos un gran reto como universidad en poder acceder a información valiosa que nos pueda decir dónde están localizados los grupos sociales y poder plantear soluciones de acuerdo a esos grupos sociales vulnerables. que pueden ser a partir de sus niveles de renta, a partir de sus motivos de desplazamiento y también a la duración de los mismos. Esa definición de la demanda, entonces, es otro gran reto que se ve desde la sustentabilidad social, desde el enfoque de la sustentabilidad social. Al final, afinar los aspectos antes mencionados en este modelo de red vial que les he presentado ayudará a mejorar entonces la metodología de medición. Pero por el momento podemos confirmar que el transporte público es ineficiente porque la distribución de sus rutas es mala y no tanto porque la red vial sea mala. Y esto, como les he explicado, va a reforzar y continuará reforzando el tema de la motorización. Yo quisiera quedarme aquí sin antes regresar a la historia con la que empecé, con la idea de Sisyphus. Creo que debemos de pensar nuestras ciudades desde la gente, no tanto desde los sistemas, sino cómo podemos darle respuestas para que la gente se mueva dentro de nuestras ciudades y se mueva bien. Este es un fragmento de un artículo de un investigador McKenzie que habla sobre la sostenibilidad social y dice que si queremos avanzar hacia una Centroamérica, pongo yo, Tacho, Australia, ambientalmente sostenible, esto dependerá, dice, no solo de nuestro conocimiento de los ecosistemas y recursos, sino aún más de nuestra capacidad para iniciar, abogar y absorber cambios radicales en los estilos de vida. Yo creo que la pandemia nos está ayudando a reflexionar y a ver qué cosas son necesarias y qué cosas no. Y entonces estos valores y tecnología deseados podrán tener mucha mejor cabida en nuestra nueva vida, en nuestra nueva normalidad. Dice este estudio, creemos que las metas prioritarias existentes necesitan ser re-redactadas para reconocer que los problemas ambientales tienen orígenes humanos. O sea, no están vinculados solo con el ambiente. Los grandes problemas ambientales tienen orígenes humanos y mientras no resolvamos el problema social, el problema de la gente, el problema de la señora que tiene que ir por sus niños, luego ir por su mamá, atenderla y luego regresar a casa, cuando no entendemos eso, no vamos a poder tener ciudades más justas, que mejoren la condición de vida y el desarrollo humano de las personas. Bien, eso es lo que tenía preparado para ahora. No sé si les parece, lo dejo acá y conversamos sobre estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy, muy interesante, te digo. He tomado muchos apuntes respecto a lo que has conversado y realmente quisiera, bueno, tocarte varios temas. Yo trabajé con el sistema BRT de Barranquilla, el transmetro, que también se llama como de Guatemala. De hecho, nosotros, nuestro referente precisamente era Curitiba y principalmente Guatemala, que nos parecemos mucho más al país, al país centroamericano. Bueno, tú decías, tú dabas unos datos aquí muy interesantes, por ejemplo, que el BRT en San Salvador tiene 6 kilómetros, mientras que en Guatemala tiene 25 kilómetros. Te relato un poco, un poco el que fue lo que pasó aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla el tema del BRT es relativamente insuficiente, aunque todavía moviliza a bastantes personas, cubre solamente el 11 por ciento de la demanda de pasajeros de Barranquilla. Y, pues, este gran inconveniente surge por una circunstancia que está asociada a lo que tú estudias, que es el enfoque social, ¿sí? La manera en que los antecedentes sociales nos dan a nosotros una lectura de la respuesta que deben tener en los sistemas de transporte. Y lo que ha sucedido aquí en Barranquilla, específicamente, y de lo cual muchos especialistas quedaron muy inconformes, es que el especialista era una persona que no conocía la ciudad. Habiendo estudiosos del tráfico aquí en Barranquilla, pues, se decidió obtener una empresa consultora de afuera y, obviamente, la respuesta estuvo desligada del contexto barranquillero. Y, pues, se optó por tomar uno de los trazados del BRT por una carrera que es la 46, que es la única vía en doble sentido que atraviesa la ciudad, que además de eso es la ruta de salida, es una de las rutas de salida de la ciudad. Y tal vez, tal vez no, la ruta de salida más importante de la ciudad. Entonces, que Icon muta esa salida con la segunda ciudad más importante de la región, que es Cartagena. Y Cartagena es una ciudad turística que atrae muchas personas que tienen una mutación internacional y a producir. Tú sabes que cuando se toman carriles exclusivos y se les disminuye la demanda del transporte individual al sistema. Entonces, eso hizo de que esa demanda de transporte que antes estaba por esa arteria principal se desviara a otras vías y generara una serie de congestiones vehiculares. Entonces, la CUR generó ciertos malestares que no se han podido subsanar porque en últimas no se ha hecho el famoso par vial que se debía hacer para subsanar eso. Entonces, el sistema de Barranquilla, pues, estuvo desde un principio condenado a tener una disfuncionalidad. Y es por eso precisamente lo que tú expones, que es los aspectos sociales. O sea, cómo observar esos tópicos sociales, esos tópicos intrínsecos del lugar, te lleva a dar una respuesta más certera. O sea, que es actualmente el sistema de 13.3 kilómetros en troncales y alimentadoras, que son las que surten los barrios, tiene 34 kilómetros. Supuestamente pudiera tener una demanda suficiente para cubrir la demanda de la ciudad, pero como ya te dije, tiene apenas el 11.5. Ok. De estas teorías de densificación de la productividad, o sea, que las actividades comerciales se juntan y se establecen unas congestiones en horas pico y una sobreoferta en horas valles. Sí, porque entonces quisiera que nos de pronto nos profundizara acerca de eso, cómo los aspectos sociales pueden. A generar un efecto. Ok, Raúl, yo estoy acá. Lo que pasa es que corté la cámara porque creo que estaba llamando mucho ancho de banda y casi no te escuché la pregunta. No sé si me podrías repetirla, perdón. Sí, no, la pregunta va dirigida a cómo los aspectos sociales, o sea, la lectura de los elementos sociales pueden hacer de que esta accesibilidad caótica que se produce hacia estos lugares que demandan mayores conmutaciones pueden llegar a generar, o sea, cómo, cómo, cómo esta visión social que tú planteas puede llegar a generar una ruptura a esas demandas que tienen estos sectores de la ciudad. Muy bien, fíjate que la primera cosa que habría que decir y hablabas tú sobre el tema de uso de suelo, es que como, como, como arquitectos, vamos a decir, a veces pensamos que nos las podemos todas. Y el enfoque social busca primero brindar una ciudad más equitativa y para generar una ciudad equitativa tú debes de conocer la dinámica de la ciudad. Yo creo que el enfoque de sostenibilidad social nos prepara o nos agudiza nuestros sentidos para reconocer primero que el sistema de uso de suelo y a mí me gusta mucho esa palabra que utiliza Bangui y Geurs en su estudio sobre sistema de uso de suelo. ¿Y por qué le dicen sistema de uso de suelo? Le dicen sistema de uso de suelo porque no es simplemente la cantidad de usos que existen en la ciudad, sino dicen ellos, es también su localización, ¿verdad? ¿Cómo están localizados los clústeres o los segmentos de uso de suelo que están en ciertos territorios? Y cómo este sistema de uso de suelo interactúa con el transporte, comprender esa dinámica ayudará a dar mejor respuesta a la densificación de la ciudad. El problema, y aquí voy a citar a otro autor que es Alamberto, en este libro que realmente se lo recomiendo, que se llama Order Without Design. Él dice que el problema de los planificadores, de los arquitectos en general, es que pensamos que con una normativa vamos a solucionar el problema, por ejemplo, de la vivienda. Usted llega y dice, bueno, aquí vamos a colocar vivienda. Esa decisión de mover a las personas para que se disminuya la accesibilidad, por ejemplo, para que se aumente la accesibilidad. Él dice que para hacer ese tipo de movilizaciones o para tomar ese tipo de decisiones, es necesario conocer un factor importante en la vida urbana y es el mercado inmobiliario. Porque el mercado inmobiliario, querramos o no, es el que va a dictar las pautas de la ciudad. Entonces, en la medida en que el planificador del transporte y el planificador de la ciudad se hacen de un buen amigo que se llama un economista urbano, podrán entender cómo es que el mercado está ordenando esa ciudad y por lo tanto podremos de alguna forma seguir o restringir las acciones del mercado para poder, vamos a ver, acompañar esa fuerza y organizar ese espacio. El problema, siento yo, es que justamente queremos resolver todo a punta de normativa, un plan maestro o un plan parcial que tiene tal plano y te va a indicar qué uso vas a tener ahí. Pero antes que esto está, entender la dinámica del mercado de suelo y a partir de ello, entonces empezar a tomar decisiones. Ya lo habría dicho con mucha más contundencia el otro pensador urbano que ahorita, que es no contemporáneo, pero sí de la misma línea crítica, radical y dura, que se me olvida, es un inglés, que dice que los arquitectos piensan que ellos planifican o los planificadores piensan que planifican la ciudad, pero quien realmente la planifica es el mercado, ¿verdad? Y entonces, mientras tengamos claro hacia dónde va el mercado, cuáles son las tendencias, dónde están los suelos más caros, ahí es donde tendremos que concentrarnos para poder mejorar y para poder ir densificando ahí. Sí, esto nos lleva a otra pregunta respecto a algo que tú planteabas inicialmente. Tú hablabas de unas estadísticas, un índice de desarrollo humano, unos indicadores de Gini muy similares a los que tiene Colombia. De hecho, Colombia es un país con poca justicia social, en que la distribución del ingreso es muy asimétrica. Entonces, la pregunta va dirigida a esto, ¿la justicia social o esas inequidades pueden afectar el transporte? Sí, mira, sí lo pueden afectar, pero más que afectarlo, es al revés la relación. Está comprobado que valiéndote del transporte tienes una herramienta, pero más que eficaz para luchar contra la pobreza. Hay un investigador francés, entre ellos está Gabriel Dupuy, que habla sobre el tema de la importancia de la accesibilidad a la red, la importancia social, el peso social de la accesibilidad a la red. Y también está alguien, es un también francés, ahorita, perdón que he olvidado el nombre, pero lo tengo aquí a la mano. Se llama Javier Godard. Javier Godard es otro francés que ha investigado mucho el tema de cómo los sistemas de transporte pueden ayudar a establecer una mayor condición de equidad al interior de la ciudad. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, actualmente la pobreza se está midiendo de manera multidimensional. Es decir, o ya antes se medía la pobreza por cuánto ingreso tenías tú, cuánto ganabas por tu jornada laboral. Pero ahora, con el enfoque de la pobreza multidimensional, logramos entender que hay unas necesidades básicas insatisfechas y que esas necesidades básicas insatisfechas tienen que relación con los equipamientos urbanos. educación, salud, ocio, empleo. Y para poder por lo menos acceder a ellos necesitas un transporte. Entonces, si tienes unos transportes de público potentes, robustos, asequibles, es decir, que su precio sea muy bueno para quien tenga poca capacidad económica, entonces estás palancando su desarrollo. Entonces, la cosa es al revés. No es qué tanto pueden hacer pobreza, sino qué tanto nos pueden ayudar en nuestras ciudades a combatir la pobreza. Yo creo que mi enfoque un poquito, un poco de abajo, vamos al revés porque recuerda que lo que yo estudio es desarrollo inclusivo, ¿verdad? Entonces, tuve que cambiar un poco de historia, de venir desde la parte urbana y pensar qué haces de la parte urbana, sino al revés. ¿Qué haces para combatir con la pobreza desde los elementos urbanos? Y yo creo que el transporte público es una herramienta, y Javier Godard lo dice, es una estrategia fantástica que debería de estar incluida en todos los programas de erradicación de la pobreza. La mejora, la accesibilidad de los sistemas de transporte. Tú tocabas un punto de que el transporte público en el Salvador no ha desestimulado el aumento del parque automotor. ¿Un transporte público debe cometer la disminución del parque automotor? Quiero confirmar si hoy viene la pregunta. ¿Me preguntaste si el transporte público tiene que disminuir el parque vehicular? ¿Esa fue la pregunta? ¿Tú decías que el transporte público en San Salvador no había contribuido a la disminución del parque automotor? La pregunta es, ¿el éxito del transporte público va en relación a la disminución del parque automotor o debe propender la disminución del parque automotor o el transporte individuo? Debería de palear un poco esa necesidad porque acuérdate que lo que uno de los paradigmas de la movilidad urbana sostenible es justamente cambiar y cambiar a una movilidad que sea menos contaminante. En ese aspecto deberíamos, las ciudades deberían de estar moviéndose del vehículo privado a otros sistemas de transporte que son menos contaminantes. Y en ese aspecto hay que decirlo, hay que trabajar en ello. De hecho, por ejemplo, los sistemas de transporte orientados al desarrollo, las políticas y los planes de Estados Unidos miden el éxito. Hay que recordar que las políticas de transporte orientadas al desarrollo son unos elementos súper densos en cuanto a métricas, ¿verdad? Ellos miden el nivel de efectividad de los TOD en función de cuántos, cuánto ha aumentado el volumen de pasajeros. Por supuesto que hay una discusión muy fuerte en si eso aplica también para las ciudades latinoamericanas. Yo creo que si no en gran medida, pero sí debería de contribuir a disminuir el parque vehiculario a tomar esa decisión, ¿verdad? Porque es una mejor vida, porque no está bien pasar tanto tiempo dentro del vehículo y porque además necesitamos tiempo para otras cosas y dinero también para otras cosas. Ustedes reconocerán que su vehículo consume bastante de su presupuesto e incluso yo molesto mucho a algunos de mis alumnos. Incluso nuestros vehículos duermen en espacios mucho más grandes que nuestros propios dormitorios. No sé si pasará eso en sus casas, pero aquí pasa mucho que los vehículos tienen un espacio mucho más grande que nuestros propios dormitorios. Entonces es un problema realmente injusto y que sí, para ser concreto y respuesta a tu pregunta es si en algo debería de palancar. Una cosa interesante en el caso de Guatemala es que no empezaron a ver una disminución en el uso del transporte privado después de 11 años de un trabajo efectivo del transmetro. O sea, no es una cosa que se logre de la noche a la mañana, es decir, en dos años usted ya va a tener una movilización. Bueno, no lo sé, pero el caso de Guatemala sí les ha costado bastante un poco impactar en el reparto modal. Bueno, para hacer esta ronda de preguntas, no sé si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta. Me ha llamado mucho la atención las cifras que nos ha presentado acerca de la pandemia. De hecho, pues es una cifra que por fortuna es relativamente baja si comparamos a países como Colombia que ya tiene cerca de 20.000 infectados. Y que de hecho la pandemia ha sido selectiva, ya se ha comprobado empíricamente que la forma de transmisión está relacionada con el número de conmutaciones que tengan las ciudades en forma internacional. Por eso es que esta pandemia ha afectado mucho a ciudades globales como Nueva York, como Berlín, como Barcelona, como Madrid, como Río de Janeiro, son padres. Entonces, esta relación que se está surgiendo acerca de la densificación y de la concentración de las personas en torno a las ciudades globales está generando una revaloración de todo, incluso del transporte. Y la pregunta con la que quisiera yo cerrar esta ronda de preguntas es, ¿cómo crees que va a ser el paradigma ahora luego del COVID-19? Sí, yo creo que es un gran reto plantearse a futuro. Pues mira, hay que pensar como pensando en caliente, digamos, porque esto todavía está sucediendo. El transporte público tiene un problema y es que va a llenarse. Va a llenarse y nosotros sabemos que eso es una de las cosas que no pueden pasar con el COVID-19. No podemos tener cercanía, no podemos ni digamos cercanía en el transporte. Lo que pasa es juntura, totalmente todo lo contrario que requerimos. Entonces, por supuesto que va a poner en tela de juicio muchos de los problemas que digamos que ya hay mucha investigación sobre ello. Por ejemplo, en ciudades que reconocemos desde la red de investigación RITMUS como Portugal, en Ébora. El problema no es tanto que los autobuses vayan llenos, sino que tienen tan poca gente que su sistema de transporte público no es como se llama, no tiene rédito. Entonces, ya hay ciudades que tienen los problemas a los que nos vamos a ver enfrentados. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros transportes públicos per se no van a ser simplemente los sujetos de cambio. Creo que vamos a tener que transitar y esto son unas ideas que emitió Martín Smolka, un investigador del Instituto Lincoln. Él decía que vamos a tener que tener sesiones de trabajo mucho más prolongadas, es decir, que tendríamos que tener días prácticamente trabajando las 24 horas por grupos. Y eso ayudaría mucho al transporte porque entonces tendríamos menos o pocas horas pico o las horas pico en las cuales tendríamos un saturado del transporte sería menor. Y eso implicaría también ampliar hasta la nocturnidad los sistemas de transporte público, ¿verdad? O sea, tendríamos sistemas de transporte público todo el día para poder darle cobertura a esas personas. Eso ayudaría a disminuir la ocupancia del sistema de transporte público. Eso creo que sería una de las cosas que van a afectar. Y aquí hay que decirlo, en el caso de El Salvador y en alguna parte de Guatemala va a afectar bastante porque la forma del reparto de recaudo va a golpear duramente a los transportistas porque no es un recaudo centralizado, sino que cada uno va ganando lo que va metiendo a su autobús. Y eso va a generar cosas buenas, pienso yo, porque eso va a ser insostenible. O sea, ellos van a tener que trabajar sí o sí con un recaudo centralizado. Porque el tema de ese recaudo único, perdón, individualizado, no va a funcionar. Eso va a impactar fuertemente más bien en las estructuras organizativas de las empresas de transporte. Otra cosa que creo que va a plantearnos en el tema urbano es hablar con mucha más propiedad de que el problema no es la densidad, el problema es el hacinamiento. Sí, y los que estamos en el mundo de la arquitectura reconocemos grandes trabajos desde hace mucho tiempo, desde Walter Gropius, que hacía aquellos análisis de las alturas de los edificios y el espacio libre que podían tener bajo ellos. Y hacía una excelente gráfica de que el problema del espacio libre de la ventilación adecuada no está en que todos vivamos apuñados. Eso es hacinamiento. Por el contrario, como valor urbano, lo que nosotros reconocemos es la densificación y la densificación sí reconoce los espacios adecuados, las áreas necesarias para poder desarrollar actividades de manera eficiente y efectiva dentro de nuestras viviendas o de donde realicemos las actividades de trabajo. Entonces yo creo que por poner dos cosas o tres cosas más bien la forma en que se organizan los empresarios de transporte, los niveles de prestación de servicio de hora de prestación de servicio del transporte público, la capacidad que vamos a tener para poder disminuir las horas valle. Y por lo tanto tener mucha más gente, más tiempo, más horas. Eso va a implicar también un tema energético, ¿verdad? Porque habrá mucho más consumo de horas, pero bueno, la nueva normalidad tendrá que tendrá que hablarnos dentro de poco. Y como te digo, es casi una ruleta rusa hacer unas conjeturas, pero es interesante, creo yo, ¿verdad? Es interesante plantearse nuevas opciones. Hay participación activas de nuestros asistentes. Te voy a ir leyendo algunas de las preguntas. ¿Por qué crees que el discurso cotidiano hace una pregunta a uno de los asistentes? ¿Por qué crees que en el discurso cotidiano frente a estas problemáticas se ha centrado sobre el concepto de la movilidad y no sobre la accesibilidad? Ah, eso creo yo que es muy fácil de responder. Es que lo que pasa es que, lo respondo con esta famosa frase de Antoine Superi del Principito, ¿no? Lo esencial es difícil de verlo a los ojos. Y es que la movilidad es un problema que está ahí, lo vemos, pero es la causa. Es un efecto, perdón. Es un efecto, es un síntoma, la movilidad, el congestionamiento. Pero el problema, la enfermedad, es la falta de accesibilidad. O sea, usted va a un doctor y dice, mire doctor, tengo gripe, me lloran los ojos, me salen ahí unos moquitos. ¿Qué tengo? Y nosotros queremos escuchar del doctor un diagnóstico, ¿verdad? Usted tiene gripe o tiene COVID o tiene lo que sea, no es alergia. Él nos va a decir eso, ese es el diagnóstico. Y eso es difícil de verlo. Solo hay que verlo, o sea, lo esencial hay que estudiarlo más, hay que profundizarlo. La realidad, para transformar la realidad, es necesario profundizar en aquello que nosotros vemos como superficial, ¿no? Ahí no está la respuesta. Y a través de la historia siempre ha sido así, ¿no? Antes pensábamos que el sol giraba en torno a la tierra, ¿verdad? Pero era porque era lo que veíamos, era lo evidente, lo sensorial. Por eso es que el positivismo como enfoque investigativo tiene muchos problemas, ¿verdad? Porque los sentidos no siempre nos dicen la verdad. Así es. Otro de nuestros asistentes hace otra pregunta que dice, ¿cómo se logra la integralidad del transporte formal y la bicicleta? ¿Cómo se logra? No sé, no sé, eso es parte también de investigar, no, pero vamos a ver. Hay mucha forma, o sea, creo que la clave está en pensar que es un problema complejo y en abordarlo desde esa complejidad. Si lo quieres abordar desde el problema de la sostenibilidad, lo que hemos hablado ahora. No piense solo en el tema de infraestructura. Nosotros como arquitectos siempre pensamos que teniendo buenos pavimentos, unas bonitas pinturas, unas infraestructuras bonitas, vamos a solucionar todo, pero no es así. Por ejemplo, hay que pensar en cómo usa la bicicleta, por qué no la usa, si hace mucho, no sé, Barranquilla, me imagino que hace mucho calor por lo que estaba hablando, distinto a Bogotá, que siempre llueve, ¿verdad? O hace frío. Pero entonces conocer los distintos elementos que están configurando la realidad va a ayudar a mejorar la integración y yo creo que la mejor forma de crear integración es tomando decisiones complejas. Si vas a hablar sobre sostenibilidad, yo digo, piensa en las cinco dimensiones que propone Ortuzar. Él es fantástico porque él nos dice, miren, no nos preocupemos solo por tres, preocupémonos por cinco. Por ejemplo, en El Salvador falló el tema de la tarjeta electrónica, ¿sabes? Esta de pasar, ¿por qué? ¿Por qué falla? Porque la gente no la pasa. Porque hay una picardía que dice, como nadie me está viendo, no la paso. Entonces, claro, el transportista ya dejó de utilizarla porque dice, es que nadie me pagaba. Pero hay unas fotos interesantes de un transporte público en Brasil que le pagan a alguien solo para estar enfrente de la máquina que valida tu pasaje. Eso es entender la cultura, es entender la dimensión cultural de la sostenibilidad. En algunos casos, algunas tecnologías deben de ser sustituidas por algunos elementos sociales porque simplemente no va a aplicar, ¿verdad? Bueno, hay otra pregunta, dice, ¿cree usted que el transporte público debería responder a la demanda o debería proponer?